Una buena pregunta para responder al interrogante del hecho histórico electoral más sorprendente en la historia del Perú de los últimos años. ¿Por qué Alberto Fujimori gana las elecciones de 1990? ¡Rechazo los cargos! ¡Soy el docente! Espérese, todavía no he dicho nada señor. Entendamos el contexto de crisis. La hiperinflación había extendido una crisis económica de récords históricos y Sendero Luminoso, que si bien estaba de caída, había debilitado mucho las estructuras sociales. Esto influyó en el primer factor que hizo que Fujimori ganara, el desprestigio de los partidos políticos. La gente estaba hastiada, la gente estaba asustada por el por venir. Estaba decepcionada de la clase política, de los dirigentes políticos. Estaba en busca de sorpresas y quizás de soluciones arriesgadas. La propuesta que lideraba era la de Mario Vargas Llosa, quien había formado un frente con dos partidos tradicionales. Además, sus candidatos gastaban mucho, mucho dinero en propaganda, en televisión, en radio. Y eso la gente lo percibió como una cachetada a la pobreza. Con todo esto se les llamó peyorativamente partidos políticos tradicionales. Y eso no quería la gente. Y ahí es donde está la propuesta de Fujimori, que lidera Cambio 90. El Cambio 90 está conformado sobre todo por sus familiares. También están catedráticos de distintas universidades, sobre todo de la universidad agraria. Recordemos que Fujimori fue catedrático de la universidad agraria y también fue presidente de la Asamblea Nacional de Rectores. Pero el grupo de los evangélicos será uno de los más importantes porque con esta lógica de puerta en puerta van a ayudar a expandir pues el mensaje de Fujimori. Y pues el dinero que les ayudó fue el de algunos empresarios de pequeñas empresas, como las que se formaban en Gamarra. A partir de ahí se comenzó a hablar de Fujimori. Bueno, el partido, aparte de pequeño, no tenía un plan electoral, pero solo tenía un discurso que sí llegó a expandirse. A diferencia de Vargas Llosa, Cambio 90 proponía el no al shock económico. En otro video explicaré en qué consistió, pero quiero que este factor sea tomado como el segundo que ayudó a que Fujimori ganara las elecciones. La propuesta del no al shock económico. Que bueno, al final va a ser lo primero que va a ser, pero eso ya es otra cosa. El tercer factor probablemente es el más importante y el que menos se habla. El factor Alan García Pérez. Sí, el entonces presidente Alan García Pérez. Se sabe que García conocía a Fujimori por lo menos desde el año 84. Alan García montó el periódico Página Libre dirigido por el periodista Guillermo Sonday para desprestigiar a Vargas Llosa y para ayudar al naciente Fujimori. Ya que si ganaba Vargas Llosa iba a investigar el periodo innegablemente corrupto de Alan García. Además, García confió al Servicio de Inteligencia Nacional para que ayudase a Cambio 90 con logística y con dándole encuestas privilegiadas que hacía el mismo Servicio de Inteligencia Nacional. Esto es surrealista. Con todo esto, la primera vuelta la ganó Vargas Llosa, pero muy poco y se fueron para la segunda vuelta o balotaje, balotage con Mario Vargas Llosa. Era el versus Vargas Llosa con el chino Fujimori. El partido de Vargas Llosa estaba listando una campaña para acusar a Fujimori por evasor de impuestos y por otras denuncias que sí tenía. Porque Fujimori nunca fue un santo. Señor, ya termino. Me falta un factor más. Y a pocos días de la segunda vuelta entra el cuarto factor. El factor Vladimiro Montesinos. Entró a Cambio 90 por llamado de Luis Loaiza para limpiar a Fujimori de esas acusaciones que eran verdad. ¿Cómo pudo hacer eso Montesinos? Porque tenía contactos en el Poder Judicial y en el Servicio de Inteligencia Nacional. Además, el factor Montesinos aseguró los vínculos que tendría después el presidente Fujimori con los militares. Y así, el 10 de junio de 1990, Alberto Fujimori gana las elecciones del Perú y comienza un episodio trágico, terrible, infame de la historia del Perú. Solamente quiero dejar una reflexión. Que un presidente electo o que un grupo de millonarios o que un medio de comunicación ayude a un candidato a ganar las elecciones es algo común en la historia republicana del Perú. Sin embargo, el caso Fujimori va a ser curioso por los factores que ya he contado. Bueno, no quería decirlo, pero también me parece importante. Hay un libro de Humberto Jara en el cual uno de sus entrevistados cuenta que a la embajada de Estados Unidos no le convenía o no quería que Vargas Llosa ganara. ¿Por qué? Porque en un contexto de guerra con Sendero Luminoso, Vargas Llosa no hubiera permitido que se violen los derechos humanos como se hicieron cuando Fujimori ganó. Esto fue todo por hoy. Muchas gracias por ver el video hasta aquí. No olvides suscribirte, por favor, que es gratis. Hay más videos que puedes ver. Comenta si te gustó. Sígueme en Instagram. Dale me gusta, me gusta y compártelo. Compártelo con tus amigos. Compártelo en tus redes que me ayudarías mucho. Muchas gracias. No te olvides que esta historia recién comienza.